... Bueno, buenas tardes. Acá estamos entrevistando al doctor De Carli, que es un dermatólogo reconocido de Buenos Aires, de Argentina. Es uno de los coautores, junto a la doctora Margarita Jaled, Mauro Coringrato y Hugo Moreno, de este nuevo atlas visual de radiocirugía que va a entregar a tus socios el Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología. Bueno, todo el grupo de trabajo es un grupo del Hospital Muñiz, que es, como ustedes saben, un lugar emblemático de la dermatología argentina. Así que, bueno, Eduardo, qué gusto de verte. Y acá tenemos el CD. Quiero que vos cuentes un poco a la gente del colegio qué contenidos y cuáles son los conceptos más trascendentes. Muchas gracias. Bueno, el contenido del CD, como vos anunciaste, es un atlas visual de radiocirugía, donde hay una parte, una primera parte, donde está textualmente, que es la radiocirugía. Se describe, se actualiza de qué se trata el tema. Se trata de marcar la diferencia entre radiocirugía y radiofrecuencia, como se la llamó hasta la actualidad, prácticamente. Pero como hay otros tipos de radiofrecuencia, quisimos dejar en claro que esto es radiocirugía o radiocirugía o radiofrecuencia hablativa, en todo caso. Pero es radiocirugía. Luego tiene un atlas visual de fotos muy interesantes, con los casos que se han ido tratando. Y lo más, creo que lo más productivo de esto es la parte de video, porque se demuestran en forma de video las distintas técnicas que se pueden utilizar para tratamientos de una cantidad de patologías. Hay alrededor, no recuerdo si hay 18 o 20 videos o 22 videos, donde explicamos y mostramos la técnica de cómo debe ser utilizada la radiocirugía, cuáles son sus más importantes indicaciones. Claro, o sea que es importante que cuando veamos el video vamos a ver la técnica en efecto. En efecto. Ahora, querría que vos nombres qué patologías más frecuentemente vos estás manejando o trataste con radiofrecuencia, perdón. Sí, con radiofrecuencia también, porque en realidad habíamos hecho un trabajo anterior con criocirugía, que el CILAD apoya este tipo de producciones y me parece algo realmente práctico y muy interesante. Y con radiocirugía hemos tratado como se trata, patología benigna, patología manicla, patología estética. Se trata solo con la radiocirugía, se hacen también tratamientos combinados a veces con la criocirugía, pero creo que es muy interesante ver que con este tipo de técnica podés tratar desde cáncer de piel hasta cuestiones estéticas como puede ser un rinofima, queratosis solares, en fin, o hasta rítides perivucales, donde se puede hacer una especie de resurfacing utilizando la radiocirugía. Esto lo mostramos en el video, cómo se puede trabajar, porque no todo el mundo tampoco tiene acceso a tener un láser como para hacer ese tipo de tratamiento. Entonces lo interesante es que con un equipo de mucho menor costo puede realizar tratamientos muy parecidos a lo que sería en este caso un láser de CO2 y con una técnica que es muy sencilla, ya la van a ver cuando puedan ver el video, lo fácil que es de aplicarla. Bárbaro, bueno, la verdad que es reinteresante estas armas terapéuticas nuevas, modernas, útiles, de mucha indicación y de costos más o menos lógicos que permiten que cualquier dermatólogo lo pueda desarrollar en su práctica diaria, ¿no? Tal cual, creemos que cualquier dermatólogo, no, que los dermatólogos en general deberían contar con este tipo de elementos en el consultorio porque jerarquizan la especialidad, nos abren un campo de tratamiento amplio para los pacientes, conjuntamente, insisto, con otros tratamientos combinados como puede ser la criocirugía o tratamientos con ciertos tópicos químicos más la radio o la criocirugía. De manera que, bueno, esperemos que sea un muy buen aporte. Creemos que el anterior que se hizo, que fue de criocirugía, lo fue. En mi opinión personal, me parece que este ha salido más completo todavía y van a tener un anterior más que interesante para poder estudiar en forma muy concreta y muy rápida cómo, qué es y cómo se aplica la radiofrecuencia. Bárbaro, muchas gracias, doctor De Carli. Y vamos a aprender de radiocirugía y vamos a poder practicar y utilizarla. Muchas gracias por el aporte. Muchas gracias, muchas gracias, Antonio. Gracias. 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 Gracias.